¡Guau! ¡Vaya vistas! Para mí la mejor es. Fíjate de hostias, niña Kiki, que ya sabes que no me gustan los piropos. Uy, ya estás mi gochón, ¿eh? Más dura que el pan de ayer. ¿Estás contenta? Mucho. El mar, solecito, toda Málaga para nosotros, la habitación, el jacuzzi. Justo como a ti te gusta, chiquitina. ¿Chiquitina? Digo que precisamente chiquitina no es la habitación, ¿eh? No nos podemos quejar. No, nos ha tocado justo el típico niño por culero. No es un niño, es una niña, mi hija. Perdón. No lo puedo creer. ¡Carmen! ¿Qué le pasa a ella? ¿Ya está echando rinches? O sea, a ver, las cosas de los niños, papi. Lloran. Qué casualidad, ¿no? Somos vecinos. Sí, sí. Oye, me hace muchísima ilusión estrenar el bañador de Laia. ¿Me la traes y me la llevo a la piscina? Claro que sí, va. Venga, luego. Venga, luego. Gochón, ¿estás bien? Oye, de verdad, si quieres que cambiemos de habitación, yo lo pido y... No, 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 qué tontería, que no, Iñaki, que no hace falta. ¿Seguro? No, no, además, mira, mejor. Así estás Marcelita de Laia, ¿no? Pues también es verdad. Venga.